Lote 36 del 7 Ballestita. Bueno, otra combinación, curanteado, maletutor, y su abuela nada más que la JA Ballesta, nuestra primer campeona nacional de rienda, una yegua muy recordada. La valla tiene un potrillo macho al pie, del mocito, y está prendida del negro astuto. Una yegua muy importante y con una cría que se ve impecable. ¡Gracias!